Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. A ver, esto lo hablamos mucho en el Discord, en el reinicio de Quantum Leap. Va a ser despierto, no hay hombres blancos, usa personajes no binarios. Y esto digamos que es una especie de continuación, se podría decir, de lo que fue la otra serie. Sí, podría ser un reinicio también, no me queda muy claro que es una cosa que existe, es lo que voy a decir. A ver, la serie original, primero que nada decirles que los actores no estarían involucrados, al menos en principio. Y esto no tiene ningún tipo de contacto, al menos en principio, por lo que se ha filtrado con la serie original. Lo cual me deja bastante contento, ¿no? Es, digamos, su propio monstruo aparte. Con lo cual, me parece bien, porque no va a desgraciar una serie tan buena como fue Quantum Leap. Si no la conocen, vayan a verla, se van a matar de la risa. Porque es una muy buena serie de Scott Bakula y Dean Stockwell, ambos con una química muy buena dentro de la productora Belisarius, que hizo unas, digamos, unas series impresionantes allá por los finales de los 80 y principios de los 90. Creo que durante todos los 90 estuvo muy buena, muy buena, totalmente recomendable. Y bueno, dice que si bien parece que el reinicio de Quantum Leap ha estado en buenas manos, una convocatoria de casting reciente sugiere lo contrario, ya que no hay personajes masculinos blancos presentes y hay un personaje no binario en la lista de más de otros elementos cuestionables sobre el programa. En realidad, digo, esto que hagan la reinvención que quieran y que vean a ver si pueden capturar público, ¿no? Según That Hashtag Show, que afirma tener un resumen de las descripciones de los personajes de Reinicio Quantum Leap, el elenco consta de un personaje principal de Oriente Medio o Norte de África o Asia-Pacífico estadounidense, una mujer que actúa como líder del proyecto, otra mujer que funge como jefe de seguridad, un arquitecto, jefe masculino no binario, un hombre negro que encabeza el proyecto de viaje en el tiempo, otro misterioso personaje femenino y el primer salto aparentemente trata de una mujer que se está divorciando de su marido. A continuación puede consultar las descripciones de los personajes, en donde te hablan un poco del doctor Ben Prasad, básicamente el reemplazo de Sam Beckett, interpretado por Scott Bacula, vale la pena mencionar que Bacula no está involucrado actualmente, descrito como un físico de renombre mundial y un hombre de fe musulmán, que es transportado a finales de los 80 y sufre un ataque de amnesia olvidando lo que lo hizo viajar en el tiempo en primer lugar. El casting para el personaje está buscando un hombre de entre 30 y 40 años de ascendencia de Medio Oriente y África del Norte o asiático estadounidense del Pacífico. Esto que sea musulmán, no sé, esto de que un hombre de fe, Sam Beckett era un científico, entonces cuando él saltaba a vidas de gente religiosa o de una mujer o demás, no estaba limitado por una creencia, al menos hasta donde recuerdo. El elegir a alguien musulmán te pone, digamos, te pone un límite de hasta qué punto la persona o el personaje puede variar. Entonces yo no sé realmente, si realmente confirmamos que fuera musulmán, van a tener un problema de escritura muy parecido a lo que pasa con Kamala Khan en Miss Marvel. Sería el peor error que podrían hacer. Y conociéndolos lo van a cometer. Addison, intrépido exoperador militar que ahora se desempeña como líder del proyecto en la sede de Quantum Leap, el casting está buscando una mujer de etnicidad abierta en sus 30 años. Jen, jefa de seguridad de la sede. Ian Wright, el arquitecto jefe no binario del programa de IA de Quantum Leap, que prefiere la compañía de las computadoras a la de otras personas. El casting de etnicidad abierta requiere una persona de 20 años y alienta a los actores no binarios a participar. Este resto de casting tiene pinta de ser para llenar casillas de diversidad. Herbert William es un veterano de Vietnam y actual director del proyecto Viaje en el Tiempo de Quantum Leap. El casting requiere un hombre negro de unos 60 años. En realidad no tendría que tener 60 años porque el Vietnam fue en el 69. Si nació en el 60, o en el 62 en este caso, fue a la guerra de Vietnam con 8 años. Debería tener 80 años para ser... No puedo creer. Buah, está, pone. Son pequeñeces, magia. Janice, una mujer misteriosa que estaba trabajando con Ben en el presente antes de su salto en el tiempo, cuyos verdaderos motivos siguen siendo desconocidos. El papel se describe como un lugar invitado recurrente eligiendo una mujer blanca de unos 40 años. Naomi, esto suena como una descripción del primer salto en el episodio piloto, de una esposa que intenta pedirle el divorcio a su esposo. Desafortunadamente no se da cuenta de que Ben actualmente ocupa el cuerpo de su esposo. El casting de etnicidad abierta requiere una mujer de unos 30 años. El sitio también ofrece la siguiente descripción y dice que la filmación comienza en Vancouver en marzo. Descripción del reinicio. Han pasado 30 años desde que el Dr. Sam Beckett pisó el acelerador. Quantum Leap y desapareció. Ahora se ha reunido un nuevo equipo para reiniciar el proyecto con la esperanza de comprender los misterios detrás de la máquina y el hombre que la creó. Adoptando la combinación característica de humor, corazón e historia de la serie icónica, este reinicio expande el universo de Quantum Leap, llevándonos a un emocionante viaje a través del espacio y del tiempo, explorando la noción atemporal de cómo es caminar en los zapatos de otra persona y el valor perdurable de cambiar vidas para mejor. La idea de la serie era mostrarte distintas épocas y los distintos conflictos de las distintas épocas y los problemas cotidianos. En este caso era el divorcio, tenías algunos que eran de discriminación en la época de la triple K. Tenías un montón de historias que estaban muy buenas. Necesitás un muy buen comediante. Scott Bacula llamaba la atención. Una de las cosas que decían en el detrás de cámara de esa serie era que no había nada más gracioso que ver a Scott Bacula con un vestido y las patas todas peludas. Y el tipo todo peludo en un vestido como que fuese una mujer. Y él intentando actuar como un poco más afeminado, que no le salía, obviamente. Ahí estaba la comedia, una comedia bastante básica, pero que funcionaba. Con una dupla que funcionó muy bien. Mejor de lo que Belisario esperaba. Porque Belisario pensó que le iban a cancelar en la primera temporada. Fue toda una revelación esa serie. Y digamos que era ese binomio. Dean Stockwell y Scott Bacula. El tema es que acá están metiendo un montón de personajes que no vienen a cuenta. No sé cómo van a ser el tema del salto cuántico. Esa serie terminaba con un tema medio religioso en un momento, con el demonio, con una lucha entre el demonio, digamos, oscuridad y luz. Con otra viajera en el tiempo. Y con el doctor Sam Beckett perdido. Nunca habiendo vuelto. De hecho, lo dicen los créditos finales del último capítulo. De que, digamos, Sal nunca puede cumplirle a Sam el volver a, digamos, a su tiempo. Y el doctor Sam Beckett sigue saltando del lado al lado. Entonces, no sé hasta qué punto vale la pena hacer este reboot. No sé qué es lo que quieren hacer. No tengo ni idea. Me gustaría saber si lo están esperando en realidad. Yo, esta es una serie que voy a pasar. Pero, bueno, en un momento se había dicho de tratar de retomar la historia de Sam Beckett. Pero se ve que ahora esto ha mutado a esta cosa que iban a sacar. Así que, bueno, dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Saludos a todos.